Final Space es genial. Esta es una de esas series animadas que te hará reír, te hará llorar y te dejará herido el corazón. Play the good stuff. Y si bien tiene sus fans, siento que aún hay mucha gente que no la ha visto o no tiene ni idea de que existe. Así que me he asignado la importante misión de compartir todas las razones por las que deberías ver Final Space. Y tranqui, no incluir spoilers, solo los aspectos generales para que puedan verla por ustedes mismos. ¿De qué va la serie? Esta es la historia de Gary. No, ese no. 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 Casi. Ahí está. Gary Goodspeed es un astronauta que está prisionero en una nave y ha sido aislado de la humanidad por años. Hasta que se encuentra con una extraña criatura llamada Mooncake, que se vuelve como su perrito espacial, solo que en lugar de ladrar dice ¡Chucate! Pero Mooncake guarda un oscuro secreto. Que involucra planetas destruidos, dimensiones alternas y un villano bajito pero bien achorado. Ah, ¿no les dije que había sangre? Sí, esta cosa va en serio. Ok, tampoco tan en serio. Pero el gran punto a favor que tiene esta serie es que no solo se tratan de misiones episodicas, sino que cada capítulo hace que la trama avance hacia un evento mayor. Y si bien la comedia domina los diálogos, también hay un constante sentimiento de peligro y tensión inminente por saber qué le pasará a los personajes. Pero la historia no tendría impacto si los personajes no fueran interesantes. Así que veamos quiénes son. Gary no es un héroe, es un don nadie. Y a pesar de que se ve como un personaje aventurero y lleno de energía, la verdad es que solo ansía tener amigos. Ansía encontrar a alguien con quien poder jugar cartas. El único contacto que ha tenido por años es con robots y una refri. Una fría y sensual refri. Uno de esos robots es Kevin, que se supone que está ahí para evitar que el men se vuelva loco, pero en realidad hace todo lo contrario. Y Gary lo odia más que a nadie en el mundo. También tenemos a Hugh, la voz de la nave y la voz de la razón. Es como Hal de 2001 Odisea en el espacio, pero con sentido del humor y sin tendencias asesinas. Gary por fin encuentra un mejor amigo cuando conoce a Mooncake. Un alien de apariencia tierna, pero que resulta ser la criatura más buscada de todo el universo. Y lamentablemente no tiene pulgares, así que no puede jugar cartas con él. Pero ahí es cuando llega Avocado, un cazarrecompensas con cara de gato y dos pulgares. Perfecto, así que Gary lo secuestra para jugar cartas. Y este será el inicio de una hermosa amistad. Juntos deberán proteger a Mooncake y rescatar al hijo de Avocado, pequeño Kato, de las manos del Lord Commander, el villano de la serie. Gary, que a pesar de su estatura es un brother muy peligroso y está obsesionado con apoderarse de Mooncake para usarlo en sus planes malvados. Pero Gary también tiene dos obsesiones. Las galletas y Queen, una chica de la que está enamorado. Pero ella no sabe que él existe y cuando se conocen, tampoco le hace caso. Pobre Gary. Y es que Queen tiene una misión más grande, detener el plan del Lord Commander y cerrar el Final Space. ¿Y qué es el Final Space? Ya, eso te lo dejo de tarea, manito. Anda a ver la serie y me cuentas. La verdad es que se nota que esta serie está hecha con mucha pasión. Es una aventura épica espacial con un grupo de personajes divertidos con los que te encariñas, pero los creadores no temen ponerlos en situaciones trágicas y emotivas. La primera temporada empieza como una sencilla comedia en el espacio, pero conforme va avanzando la trama se desarrollan momentos dramáticos que te mantienen enganchado. Y es que toda la idea nació de un solo tipo. Un tipo como yo, que hacía videos en YouTube y soñaba con hacer una serie animada. Su nombre es Oland Rogers, y aparte de ser el creador de Final Space, también es la voz de Gary y Mooncake. Este es su primer proyecto grande. Todo empezó con un cortito de bajo presupuesto en su canal de YouTube, que luego decidió convertir en un piloto de 7 minutos, y que por cosas del destino llamó la atención de Conan O'Brien. Sí, el mismo del talk show. Y le dijo, hola manito, te llegó la hora. Y Oland dijo, ¿qué? Esto no puede estar pasando. Y Conan le dijo, sí, huevón, está pasando. Nos vamos a Hollywood. Y así le presentaron la idea de la serie a TBS, que compró los derechos y empezó a producirla en Estados Unidos. Mientras que aquí en Latinoamérica la podemos ver todita en Netflix. ¿Y cuál es el punto de esa historia? El punto es que los sueños se hacen realidad, y algún día también podré tener mi propia serie animada. Nah, el punto es que se arriesgaron al darle esta oportunidad a un total desconocido que tenía una historia interesante que contar, y en mi opinión, valió la pena. Claramente no es una serie perfecta, a veces la comedia puede interferir con los momentos dramáticos, y no es tan compleja o subversiva como Boy Jack Horseman o Ricky Martin, pero tiene mucho corazón. Y si lo que he dicho hasta ahora te llamó la atención, creo que te va a gustar. Por ahora solo van dos temporadas, y son cortas, así que no tienes que comerte 50 episodios para que recién llegue lo bueno. En mi opinión, la última temporada no es tan sólida como la primera, pues hay algunas decisiones que no me terminaron de convencer, pero aún así la disfruté y sigue siendo bastante recomendable. Además, Final Space tiene una animación bien lograda, diseños memorables, fondos impresionantes, y una variedad de planos que le dan un look cinemático. Y de paso, un buen soundtrack para acompañar. Y en general, es una serie animada fresca que se ha convertido en una de mis favoritas de la actualidad. Les recomiendo que la vean en inglés y con subtítulos porque la voz de Gary tiene mucha más personalidad que en el doblaje en español. Y Tom Kenny hace la voz de Hugh, y en la segunda temporada está atrapado en el cuerpo de un robotito, y solo es lo máximo. En fin, quería compartirles esta serie porque me gustaría que sea más popular y más gente hable de ella. Oland Rogers ya confirmó que está trabajando en una tercera temporada, así que si se enganchan, tranquilos, la serie no será cancelada. Al menos aún no. Y algo que me parece chévere es que Oland siempre está en contacto directo con sus fans y se nota que también está abierto a las críticas para hacer que su serie mejore. Eso no es algo muy común y me parece bueno resaltarlo. Por eso hay muchas cosas más. Final Space está muy genial. Y eso fue todo. Ese fue mi espacio final. Gary, sácame de aquí. Espero que les haya gustado el video. Si ya vieron Final Space, escríbanme en los comentarios qué les pareció y cuáles fueron sus momentos favoritos. Aunque mejor dejen alguna advertencia de spoiler o algo para los que aún no la ven, ¿no? Porque, bueno, solo conozco a un amigo que la ha visto, así que... Necesitaba una excusa para hablar con más gente de esto. Esa es la verdad. Esa es la verdad de este video. Estoy igual de solo que Gary. Y, bueno, pronto vuelven las reseñas de Scooby-Doo y les comento que me acabo de crear una página de Facebook donde estoy compartiendo comerciales retro, cositas así antiguas de Cartoon Network, caricaturas y también he compartido un link especial donde están todas las películas de Scooby-Doo en latino completas para todos los que me lo pedían. Pero no le digan a nadie, no a la piratería, chicos. Mi nombre es Ruslan y nos vemos en el siguiente video.